Música He revisado el pasado de lo mal que me he portado Vencido cabrón y se diga bravo Muchos han tratado, no ganaste potro Más no me he dejado Algo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso le gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino nunca ha tenido razones He sido el villano de mis corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay evoluciones Pero que tanto está escrito una poluca de vino Y un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de medicar amistades Para el corazón Todas cantidades De arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me viene en pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Y a ver Y a ver